El olor de la fiesta Me quedé llorando se fue mi morena y de todo me queda solo recordar Yo la quise tanto pa' que no se fuera y de toda manera no le importona Yo la quise tanto pa' que no se fuera y de toda manera no le importona Y tarde o temprano se que aquí regresa llena de tristeza desilusiona Buscando el cariño rogando me vuelva herido mi orgullo no perdonara Buscando el cariño rogando me vuelva herido mi orgullo no perdonara Si me ven llorando pa' mi no son penas señor cantinero sirva un trago mas Si me ven llorando pa' mi no son penas señor cantinero sirva un trago mas Yo estoy contento porque me voy de fiesta hoy mi requinto suena yo quiero amanecer Vuelvo a cantarle de nuevo a mi vereda mis paisanos me esperan pa' volvernos a ver Guarden mi alma recuerdos que me quedan del amor por la tierra que un día me vio crecer Llegando al pueblo la música ya suena mi corazón se alegra porque volvió otra vez Vuelvo a mi pueblo que nunca olvidaré Donde se baila y goza hasta amanecer Hoy que regreso quisiera recorrer viejos caminos que un día los caminé Vuelvo a mi pueblo que nunca olvidaré Donde se baila y goza hasta amanecer Hoy que regreso quisiera recorrer viejos caminos que un día los caminé Los de la fiesta Para bailar Los de la fiesta Ya se comenzó la fiesta vamos todos a bailar El ritmo del meneíto que aquí les vengo a cantar Muévelo, 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 amenearlo sin parar A ritmo del meneíto vamos todos a brindar Con un buen aguardientico con cervecita y olpar A ritmo del meneíto vamos todos a brindar Con un buen aguardientico con cervecita y olpar Muévelo, 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 amenearlo sin parar Alejandra y Cristóbal Junior a bailar el meneíto Los de la fiesta Nuevamente hoy me regreso a mi pueblo Vuelvo a la casa a la que triste un día dejé Todavía siento el cariño de mis abuelos Y enseñanzas de mis viejos y amigos que allí dejé Todavía siento el cariño de mis abuelos Y enseñanzas de mis viejos y amigos que allí dejé Cómo olvidar de la vida aquellos momentos A ellos debemos ser hoy personas de bien Cuántas tristezas, alegrías y descontentos Viajan a mi pensamiento como si fueran de ayer Cuántas tristezas, alegrías y descontentos Viajan a mi pensamiento como si fueran de ayer Cuánto diera por volver a esos tiempos otra vez Ser un niño, jugar con él Con su inocencia y su timidez Cuánto diera por volver a una escuela otra vez Travesuras volver a hacer Y enamorarme allí por primera vez A Venezuela voy a tocar Carranga Con mi requinto todos van a gozar A Venezuela voy a tocar Carranga Con mi requinto todos van a gozar Que lo disfruten todita las muchachas Y se la gocen en todo festival Que lo disfruten todita las muchachas Y se la gocen en todo festival Allí se baila un son una guaracha Un zapateado y el merengue chacuncha Allí se baila un son una guaracha Un zapateado y el merengue chacuncha Yo aquí les traigo el sabor de mi Carranga Un ritmo nuevo que todos van a gozar Yo aquí les traigo el sabor de mi Carranga Un ritmo nuevo que todos van a gozar Los de la fiesta Si yo supiera que mañana me muriera Hiciera una fiesta para poder despedirme Me iré corriendo a abrazar mi querida vieja Y con mis amigos compartí la última vez Me iré corriendo a abrazar mi querida vieja Y con mis amigos compartí la última vez Llegado el momento seguro aprovecharía A todos diría lo mucho que yo los quiero Llegado el momento seguro aprovecharía A todos diría lo mucho que yo los quiero Si esto sucediera, pediría a mi Dios, me diera más tiempo para expresar lo que siento Cántale a mi pueblo y a la gente mía, y después de muerto recuerde mis alegrías Cántale a mi pueblo y a la gente mía, y después de muerto recuerde mis alegrías Por ser bonita te viven molestando, por ser bonita te buscan amores Por ser bonita te viven molestando, por ser bonita te buscan amores Pero tú solo vas jugando, porque eres la rompecorazones Pero tú solo vas jugando, porque eres la rompecorazones Diario La Paz a metida en el gimnasio, andando en coche, fiestas y reuniones Diario La Paz a metida en el gimnasio, andando en coche, fiestas y reuniones Sigue así que el día menos pensado, va a llegar ese que te enamore Sigue así que el día menos pensado, va a llegar ese que te enamore Y ese día le va a llegar, yo he de verla llorando por un hombre Y ese día le va a llegar, yo he de verla llorando por un hombre Con el amor no se puede jugar, mucho menos rompe los corazones Con el amor no se puede jugar, mucho menos rompe los corazones Quiero cantar a mi Dios y Señor, porque Él me quiere, Él me dio la vida Quiero cantar a mi Dios y Señor, porque Él me quiere, Él me dio la vida Y agradecerle cada bendición, por la mujer que quiero y toda mi familia Y agradecerle cada bendición, por la mujer que quiero y toda mi familia Una melodía para Dios, hoy canto, por Él mi alma suspira Dentro de mi corazón, yo siento su amor de noche y de día Una melodía para Dios, hoy canto, por Él mi alma suspira Dentro de mi corazón, yo siento su amor de noche y de día Del universo es el Rey Señor, de todas las cosas que nos maravillan Del universo es el Rey Señor, de todas las cosas que nos maravillan Tuyo es el aire, la luna y el sol, y todas las estrellas que en el cielo brillan Tuyo es el aire, la luna y el sol, y todas las estrellas que en el cielo brillan Una melodía para Dios, hoy canto, por Él mi alma suspira Dentro de mi corazón, yo siento su amor de noche y de día Una melodía para Dios, hoy canto, por Él mi alma suspira Dentro de mi corazón, yo siento su amor de noche y de día Para la reina de mi corazón Óyelo mi amor De mañanita cuando me levanto, a mi amor le canto al despertar De mañanita cuando me levanto, a mi amor le canto al despertar La saludo en las mañanas, la busco para darme un beso Quiero mirarme en sus ojos, que brillan como un espejo La saludo en las mañanas, la busco para darme un beso Quiero mirarme en sus ojos, que brillan como un espejo Pero no diga que yo no te quiero, si te quiero con toda mi alma Pero no diga que yo no te quiero, si te quiero con toda mi alma El tiempo pasa pero este nos deja Las experiencias que brinda la vida Unas amargas, otras dulces y buenas Ratos alegres y melancolía Hoy se cumple un año que llego a mi vida Tanto había esperado, soñaba en mis días Sin saber ni cuando, vi que llegaría Por eso hoy le canto lleno de alegría Por eso hoy le canto lleno de alegría Por eso hoy le canto esta canción Para que se acuerde de mi amor Por eso hoy le canto esta canción Para que se acuerde de mi amor Como quisiera devolverme en el tiempo Por un momento vivir mi juventud Y en la casita acompañar a mis viejos Bellos momentos de dicha y plenitud Como quisiera devolverme en el tiempo Por un momento vivir mi juventud Y en la casita acompañar a mis viejos Bellos momentos de dicha y plenitud Hoy agradezco el esfuerzo de mis viejos A quien les debo respeto y gratitud Las vacaciones me van de mis abuelos Allá en el campo ayudar en su labor En vacaciones me van de mis abuelos Allá en el campo ayudar en su labor Y en los domingos ir a la misa al pueblo Gratos recuerdos que el tiempo se llevó Y en los domingos ir a la misa al pueblo Gratos recuerdos que el tiempo se llevó Un sentimiento guardo en el alma Y un gran dolor en el corazón Un sentimiento guardo en el alma Y un gran dolor en el corazón Por el desengaño de una muchacha Que mucho adoraba y me abandonó Por el desengaño de una muchacha Que mucho adoraba y me abandonó Pero sé que pronto he de olvidarla No quiero acordarme de su amor De consuelo tengo una guitarra Y una voz que le canta el amor De consuelo tengo una guitarra Y una voz que le canta el amor Los de la fiesta En esta noche amor de mi vida Quiero cantar con todo el sentimiento Quiero brindarte toda mi alegría Todo este amor que por ti estoy sintiendo En esta noche amor de mi vida Quiero cantar con todo el sentimiento Quiero brindarte toda mi alegría Todo este amor que por ti estoy sintiendo Los de la fiesta Y aquella noche solitos los dos Con un besito me diste tu amor Y aquella noche solitos tú y yo Vivimos juntos momentos de amor Y aquella noche solitos los dos Vivimos juntos momentos de amor Los de la fiesta Música Cindy Lorena si tú me quieres ¿Por qué no te marchas hoy conmigo? Cindy Lorena si tú me quieres ¿Por qué no te marchas hoy conmigo? Si tú bien sabes que yo te quiero Sé que también quieres estar conmigo Si tú bien sabes que yo te quiero Sé que también quieres estar conmigo Ay si pasa un día que no te veo, enseguida yo voy y te busco Pa' que no sufran dos corazones, vámonos mi reina a vivir juntos Pa' que no sufran dos corazones, vámonos mi reina a vivir juntos Quiero vivir contigo, el tiempo que quieras te esperaré Nunca me olvides que yo no te olvido, cuanto me quieras te voy a querer Mi amor yo lo quiero vivir contigo, el tiempo que quieras te esperaré Bonito es el amor correspondido, cuando se siente por primera vez Sentir que alguien te brinda su cariño, y el corazón te da sin interés Como olvidar los momentos bonitos, que uno siente cuando empieza a querer El tiempo se nos va todo en suspiros, pensando el día de volvernos a ver Nunca me olvides que yo no te olvido, cuanto me quieras te voy a querer Mi amor yo lo quiero vivir contigo, el tiempo que quieras te esperaré Música Música